Bueno, la idea fue porque estuvimos haciendo un mural en la escuela rural de los Cuatro Caminos, entonces les gustó lo que hicimos y nos pidieron que si podíamos venir a ponerle un poco de color al comedor de esta escuela y nos pareció una idea, como nos gusta pintar así en paredes grandes, vinimos y bueno, nos pusimos de acuerdo, somos del primer año del diseño de interiores de la FADER y bueno, nos inclinamos más por la parte de pintura artística y entonces, bueno, la idea fue venir y pintar y darle un poco de color al comedor de la escuelita. Me decían que la idea del mural fue surgiendo poquito sobre la marcha, ¿no? Fue una cosa espontánea. Sí, fue improvisado, vinimos y empezamos a dibujar y a darle color a medida que íbamos pintando, íbamos sacando los colores y bueno, este quedó el resultado. Me quedó una mezcla de colores y entre un estilo un poco infantil, porque es una escuela primaria y lo demás fue un poco creatividad de cada una. Muy bien. Marianela, nombrame a las dos personas que hoy no pueden estar presentes, pero que también estuvieron trabajando. Bueno, una es Anabel Villarroel y la otra es Camila Lema. Muy bien. ¿Todas las cuatro alumnas de la FADER? Sí, las cuatro, las cuatro alumnas. Sí, sí. Muy bien. Así que bueno, ¿les gusta esto de hacer murales? Si surgiera la posibilidad en alguna otra escuela, ¿les gustaría? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, es lo que nos gusta hacer y bueno, y lo hacemos con muchas ganas, con mucho ánimo, sí. ¿Ha participado de otros murales o pintando otros murales en la ciudad, en otras, me dijeron de la escuela de los cuatro caminos, pero aquí en Belvín? No, hay proyectos de eso, pero todavía no. Hay proyectos de hacer, sí, uno en la calle, ¿a dónde? No sé. ¿Dónde se encuentre una linda pared? Una pared ahí hacemos, sí, sí.